Buenas tardes y bienvenidos a lo que es parte de la programación especial a propósito del Día Mundial del VIH. Me acompaña en esta oportunidad y además en este live el doctor Jorge Santana Bagur. Él es infectólogo de reconocida trayectoria, además expresidente o presidente saliente, para decirlo de mejor forma, de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Giselle. Muy amable. Gracias por la invitación. Hoy nos reúne además un tema que se ha convertido, no solamente ya diríamos que en cuanto a avances clínicos, estudios clínicos, siempre va a ser un tema noticioso porque gran parte de la ciencia se ha buscado encontrarle una solución y además a conocer cómo ha sido la evolución de los avances clínicos que se relacionan al tema del VIH. Mira, es correcto tu aseveración. Yo entiendo que además de todos los años celebrar este día como un reflejo de la esperanza del futuro inmediato y a largo plazo, siempre tenemos que recordar la cantidad de personas que ya no están con nosotros que han sucumbido ante esta pandemia, porque es una pandemia que no se ha detenido. O sea, tenemos VIH en todas partes del mundo. Pero yo creo que podemos celebrar que ha habido muchos avances, que la ciencia se está moviendo a nuevos horizontes, que como yo le digo a muchos de mis pacientes aquí en las clínicas, le digo, hoy es un día más cerca de la cura y un día menos de lucha para llegar a esa cura. Así que ya yo quiero verlo desde ese punto de vista. Y obviamente, lo he dicho en otras ocasiones, me gustaría que antes de que yo me retirara de la práctica, ¿verdad? Espero que no sea pronto, pero ya uno va entrando en edad y en la vida uno tiene que pasar unas etapas donde hay que disfrutar a otras partes de la vida. Me gustaría ver que tengamos, por lo menos, si no haberla controlado y en vías de erradicación, sí haberla convertido en una pandemia o epidemia controlable y que nuestros pacientes puedan vivir el resto de sus vidas con calidad y cantidad de vida mucho mejor de lo que todavía hoy día están viviendo. Así que para mí es un momento bien especial porque yo creo que año tras año vemos, desde el punto de vista científico, cómo han avanzado los estudios clínicos en distintas facetas, desde prevención hasta vacunas. Las vacunas por mucho tiempo no se habló en los últimos cuatro o cinco años porque estábamos frustrados, pero yo creo que hay nuevos avances y nuevas expectativas con la tecnología del siglo XXI que ha avanzado en términos del desarrollo de vacunas. Así que estamos muy, pero que muy optimistas para muchas cosas. Doctor, ¿cómo ha sido esa evolución clínica del VIH? ¿Cómo fue ese transcurrir de los años, pero en datos que nos pueda ofrecer y que además nos permita conocer un poco, verdad, de manera resumida? Porque sabemos que el tiempo es esencial en esta entrevista. Pues mira, esto ha sido verdaderamente una jornada, una travesía, ha sido una aventura, por lo menos mi perspectiva desde el año 88 que yo empiezo literalmente a manejar pacientes VIH luego de mi entrenamiento. En aquella época pues no teníamos medicamentos, habían básicamente salido dos nucleócidos inicialmente para mediados de los 80, 87, 88, pero nuestros pacientes se morían todos, desafortunadamente en cuestión de 12 meses como mucho, o sea un año. Realmente ha sido una evolución formidable los medicamentos antivirales, todo gracias a estos estudios clínicos que se han realizado, donde hemos logrado, pues literalmente equiparar la calidad y cantidad de vida de un paciente infectado con VIH que vive con el virus hoy día prácticamente igual o similar a lo que sería la población normal con la edad y sexo correspondiente. Así que eso solamente, nada más, pues es un avance grandísimo. Se ha logrado afortunadamente disminuir prácticamente a cero la transmisión materno-infantil, gracias también a estudios clínicos y al uso de estos medicamentos antivirales. Y ya hoy día en prácticamente todas las partes del mundo, incluyendo países en desarrollo con recursos limitados, esos números han bajado dramáticamente y aunque todavía en países en desarrollo o países ya con pleno desarrollo económico, hay uno que otro caso. La realidad es que países como el nuestro, Puerto Rico y otras áreas del mundo, han logrado alcanzar cero, cero nuevas transmisiones materno-infantiles y eso es otro avance al punto de que pues ya los adolescentes jóvenes que habían nacido infectados de su madre o también por su madre, pues ya hoy día son adolescentes o adultos la gran mayoría y están pues dentro de los tratamientos estables y están totalmente indetestables. Así que yo creo que nos hemos movido en espacios de estos 30 y pico de años, perdóname, a unos niveles sin precedentes en términos de los avances clínicos, la calidad y cantidad de vida de nuestros pacientes, pero todavía queda, queda por lograr ese apreciado, esa apreciada palabra con la palabra C, la cura, con la C mayúscula. Pero al menos sabemos que nuestros pacientes hoy día sí pueden mantener una plena vida saludable, indetectable y sin tener un riesgo de transmitir su infección crónica a sus parejos, el que sea. Y yo creo que eso es un avance para mí sumamente, que me gratifica mucho porque he visto esa evolución, he podido vivirla a través de muchos años. Y si me preguntas cuál ha sido quizás, como dice el americano, cuál es el regret, cuál es lo que yo ansío que pudo haber sido en el pasado, pues a veces me acuerdo de muchos pacientes que me identifiqué en los principios de mi ejecutoria profesional a fines de los 80, donde eran tremendas personas, tremendos seres humanos, pero que no tuvimos las herramientas que tenemos hoy día. Y es una pena que no estuviésemos en ese momento porque tendríamos hoy día unos seres humanos espectaculares porque eran verdaderas personas dentro, estoy seguro, muchas personas en el mundo entero que hemos perdido con unos talentos, con un humanismo tremendo, ¿verdad? Y cada vida humana no tiene precio, por decir así. Pero ese quizás sería mi único regret, como dice el americano, de que por qué en aquella época con tanto cariño que nos hemos dado siempre a nuestros pacientes no tuvimos esas herramientas para poder estar hoy día disfrutando de todas estas personas. Los avances clínicos los llevaron además a ustedes a tomar la vida con nuevos retos, lo que en ese momento se dibujaba como una enfermedad aún desconocida, era un virus Nobel y los llevó a retos personales que quizás los involucró mucho más, como usted bien lo describe, en historias de vida, historias de vida que tenían rostro. Claro, mira, es interesante porque recientemente y salió, creo que he publicado hoy una reseña en uno de los diarios locales de suplementos de VIH para el Día Mundial del SIDA. El doctor David Hawke fue uno de los pioneros del desarrollo de muchos de estos tratamientos para mediados de los 80, la famosa triple terapia, el cóctel de los tres medicamentos. En una entrevista que le realizaron hace cerca de mes y medio, dos meses atrás, relacionado a las similitudes y diferencias de VIH y la pandemia del COVID, él comentó algo que a mí me chocó mucho y es que en sus comienzos el VIH y el COVID se aparecen mucho, o sea, desconocemos, esto es nuevo, qué hacemos, cómo se transmite, el miedo, el estigma que se desarrolla. Claro, en el VIH fue unas poblaciones específicamente del supuesto grupo de riesgo en el COVID, pues somos todos. Pero a nivel de hospital, él veía en aquella época cómo los pacientes morían solos porque los abandonaban, sus familiares, sus amigos, por todo este estigma social y cultural que existía, que todavía existe en algunas partes del mundo, desafortunadamente, no tan latente. Y entonces, en términos de COVID, no porque tengamos el miedo de transmisión como lo ocurría con VIH, sino que, pues, por el temor, por la transmisión, porque hay que protegerse. Las medidas que se toman es que el paciente tiene que estar solo y no se le permiten visitas. Y ver a esos pacientes morir muchas veces solo, al igual que en VIH, pues es una similitud que es chocante, ¿verdad? Pero no hay duda que hemos logrado unos avances grandísimos. Claro, siempre estuvo el estigma social de que eran ciertos grupos que mucha gente decía que se lo merecen por su comportamiento. Y fue difícil, a través de todos estos treinta y pico de años largos, cambiar ese tipo de mentalidad en muchas personas dentro de la sociedad, inclusive dentro del campo de la salud. Yo creo que se han hecho grandes avances, pero todavía nos queda mucho por hacer. Yo creo que en COVID hemos tenido la ventaja que estamos ante la tecnología del siglo XXI, que en todos los ámbitos, tanto en el desarrollo de medicamentos, estudios clínicos, vacunas, pues ha sido una velocidad, ¿verdad?, velocidad de la luz, por decir así. Y, pues, hemos aprendido mucho más rápido, en cuestión de meses, lo que nos tomó aprender con el VIH, a veces décadas, lo que tenemos en conocimiento hoy día. Pero tienen ciertas similitudes y yo creo que nos tuvimos que adaptar a esos dos retos. No fue fácil. Doctor, usted bien lo menciona, el tema del estigma. Y a veces el estigma es lo que hace que muchas personas no se atrevan a hacerse la prueba y que, además de eso, aunque tengan la prueba, piensen en adquirir un tratamiento adecuado. ¿Cómo era en ese tiempo o cómo ha sido la evolución de los medicamentos que se usaban en esa época a los que quizás se usan ahora y cómo ha evolucionado? Bueno, mira, del cielo a la tierra es un giro de 180 grados. Los medicamentos que usábamos y que teníamos hasta, literalmente, hace quizás unos 10 o 12 años atrás, eran medicamentos potentes, pero con muchos efectos secundarios reconocidos. No todos los pacientes lo podían tolerar, no todos los pacientes podían llegar a ese nivel de detectabilidad del virus en sangre. Hoy día tenemos unos tratamientos donde el avance farmacológico ha avanzado a pasos tan agigantados que hoy día lo que hacíamos con tres medicamentos orales lo podemos hacer con dos medicamentos orales, sin tener miedo al desarrollo de resistencia, a que el paciente falle terapia, a que se vaya a transmitir el virus. Pero, sobre todo, como te dije ahorita, el campo de las vacunas yo creo que está empezando nuevamente, basado en unos estudios recientes que se hicieron en Tailandia y que se están realizando ahora mismo en Sudáfrica y algunos en las Américas. Yo creo que vamos a ver finalmente en los próximos dos o tres años unos resultados que van a ser muy alentadores en cuanto a vacunas, vacunas preventivas, en este momento que nunca las habíamos tenido. Habíamos tenido vacunas terapéuticas que era para estimular el sistema inmune a combatir ya el virus en esas personas infectadas, pero necesitábamos una herramienta, además de la prevención, de lo que se llama el PREP, que es los pacientes que tengan comportamiento, las personas con comportamiento de riesgo, ofrecerles medicamentos para protegerlos de que no se infecten. Pero el cambio ha sido tan marcado que lo que veíamos antes, que un paciente tardaba a veces 12, 14 semanas en hacerse indetectable, hoy día lo podemos ver en cuestión de 5, 6, 8 semanas está indetectable, no transmite el virus, no representa un riesgo para su comunidad o sus parejos. Y llegamos a la era que yo anticipo para el 21 y 22, 2021 y 22, de las terapias inyectables a largo plazo. O sea, la persona va a tener la opción de que si no quiere tomar pastillas todos los días de su vida, puede ponerse una inyección o una conformulación de dos medicamentos que les va a sostener ese grado de indetectabilidad del virus en sangre por 4 o por 8 semanas. Y estos nuevos inyectables de larga duración, yo creo que van a cambiar la manera, el paradigma de tratamiento, porque ya se están haciendo estudios, no tan solo para prevención de personas que estén a riesgo, sino para personas que ya están en tratamiento oral y que pueden cambiar a estas preparaciones inyectables de una vez cada 4 o cada 8 semanas, una sola dosis, pero también ya hay estudios que apuntan y parece que van a ser totalmente efectivos también para empezar las personas en tratamiento activo en la fase de infección primaria. Así que yo anticipo que los cambios que vamos a ver en el próximo año o dos, vamos a ver un giro a los inyectables de larga duración. ¿Y por qué no hago la mención? Porque interesantemente hemos aprendido algo con los mismos pacientes. Y es que número uno, la carga que tiene ese paciente todas las mañanas cuando se toma su pastilla para su VIH, en decir, yo tengo una enfermedad, una infección que yo sé que es mortal eventualmente, psicológicamente es un peso brutalmente fuerte para ese paciente. Y muchos participantes de estos estudios que hemos tenido para inyectables de largo plazo nos dicen que es un alivio el que se ponen la inyección hoy, no regresan al médico hasta el mes que viene o dos meses y no se acuerdan de que están infectados el resto de ese tiempo. Y eso es una diferencia significativa para la calidad de vida, psicológicamente hablando de esa persona. No se acuerda que tiene VIH todos los días porque no tiene que tomarse la pastilla. Y están dispuestos a pasar dolor en el área donde se inyectan el inyectable, 48 horas, malestar, un poco de calentura, pero después se olvidan completamente, son bien tolerables, no hay formaciones de abscesos estériles, no hay problemas con celulitis. O sea, realmente están sumamente bien tolerados, pero ellos mismos dicen, no me acuerdo que tengo VIH. Y eso para mí es algo extraordinario. Si eso llama a otra calidad de vida, en especial para las personas que además se ven en otra dinámica social totalmente diferente y que es producto también de la pandemia que vivimos, que es el COVID-19. Fíjate que nosotros logramos en todos estos veintipico, treinta años de un régimen terapéutico que muchos pacientes contaban 15, 16, 17 y hasta 21 tabletas o pastillas diarias, divididas en cada ocho horas, ese total a una pastilla al día, una pastilla al día. O sea, mejor que eso, pues los inyectables que te inyectas y no tienes que tomarte nada. Y hacia eso va el avance. Yo creo que vamos a tener el primer inyectable posiblemente, si no para fines de este año. Ya lo que queda son literalmente 30 días para acabar este año, pero bien temprano, en enero. Fíjate que la pandemia del COVID, pues ha detenido muchos de los estudios porque el avance, o sea, el enfoque social, político y científico, básicamente ha sido el COVID en estos últimos nueve o diez meses. Y pues muchos de los procesos se han aguantado. Pero yo entiendo que vamos a tener próximamente estos inyectables que nos van a hacer de mucha, mucha utilidad para todas estas poblaciones. Pacientes que están ya en tratamiento crónico, están indetectables, los puedes cambiar a inyectables una vez al mes, una vez cada dos meses. Personas que están recientemente infectados y personas que obviamente están a riesgo. Puedes evitarlo porque tanto en hombres como en mujeres no hubo mucho revuelo porque fue a principio de año. Uno de los estudios que se presentó en hombres, el HPTN 083, que es la sigla para HIV Prevention and Treatment Network, que era en varones para prevenir usando estos inyectables, demostró que era igualmente efectivo que la pastilla preventiva que se usa hoy día para PrEP. En varones solamente. Siempre la mujer había tenido el problema que por unas consideraciones de los niveles en sangre y en tejido del área vaginal, aparentemente no tenía los mismos beneficios de usar una terapia oral y no se podía recomendar ciertas preparaciones o ciertas conformulaciones para poderlas utilizar y dependía muchas veces del uso en adición de condones, de la abstención del medicamento, que no es fácil. Pues ahora hace literalmente unas tres semanas atrás salió un estudio que se considera un landmark, un HIV breakthrough, es un avance significativo, donde un estudio grande que se llevó a cabo en África, el HPTN 084, usando estos inyectables, por primera vez ahora demuestra superioridad en mujeres, cisgender, mujeres exclusivamente, que no teníamos ese avance, y eso ha sido un revuelo grandísimo, claro, opacado por la pandemia, porque no estamos peleando la atención que se merece, pero eso es un estudio precioso, un estudio grande de muchísimas personas, muchísimas mujeres que finalmente ahora tienen una opción, que realmente sí les confiere protección para evitar que se infecten con el VIH en la mujer, que lo que tenían era la opción oral y que realmente no era tan efectiva como el varón. Así que yo creo que ese es un estudio que lo vamos a escuchar mucho en los próximos seis meses, apenas salió hace unas dos semanas atrás publicado, y fue de tanta magnitud que el estudio fue detenido por el grupo de asesores, lo que se llama el Data Safety Monitoring Board, por la superioridad de los resultados. Si mal no recuerdo, creo que hubo cerca de 38 infecciones en el grupo de más de 3.000 mujeres, y si mal no recuerdo, de esas 38, 38, 34 estaban en el régimen oral, 4 solamente estaban en el régimen inyectable, o sea, y eso es definitivamente, cuando el Data Safety vio esa data, digo, no, no, tienen que parar el estudio y darle a todas las mujeres la opción de seguir la etiqueta abierta, que es la inyectable. Así que eso fue fantástico, porque por primera vez en mujeres, se demuestra que estas terapias sí pueden ser efectivas, para protegerlas de infección a riesgo. Doctora, algunas personas dirían que son muchos los esfuerzos que están abocados a descubrir lo que podría ser la cura del VIH, pero los avances clínicos y además los estudios que se han realizado han permitido conocer posibles tratamientos para otras enfermedades que quizás también se relacionan al sistema inmune, o sea, que de alguna manera el hecho de todos los avances que se han realizado y que se relacionan al VIH indirectamente han contribuido a otras áreas, que se relacionan a la medicina. No, mira, definitivamente yo creo que la terapéutica oncológica en cáncer nos ha enseñado mucho con algunas de estas formulaciones que son orales, algunas son inyectables o son infusiones intravenosas que pueden estimular el sistema inmune a trabajar a favor de identificar aquellas células que están infectadas con el virus para que el sistema inmune las pueda erradicar, las pueda destruir. Estos son los anticuerpos monoclonales, lo que se llaman los anticuerpos neutralizantes, o sea, el campo está explotando y yo creo que vamos a ver un futuro grande para VIH también con el uso de estos anticuerpos monoclonales que van a servir para poder fortalecer el sistema inmune en aquellas personas ya infectadas obviamente para que destruyan con unos marcadores específicos que las células expresan cuando están infectadas y el sistema inmune los puede los puede reconocer y poder destruir las células sin tener que afectar otras células alrededor. O sea, es el principio de lo que cáncer se ha movido, tratar de destruir la célula que está afectada por el tumor y no se afecte con la quimioterapia que después era sido hasta hoy día el gold standard en muchas terapias, donde pues mata las células buenas y sanas y las células malas. Ya específicamente estos medicamentos lo que hacen es que permiten que el sistema inmune reconozca específicamente las células afectadas y las mata, igual está haciendo con el VIH. Así que yo creo que el futuro se ve bien alentador para los pacientes que están infectados en búsqueda de esa famosa cura, que yo creo que en cierta medida hemos logrado un tipo de cura funcional y biológica. Muchas veces es difícil tratar de definir cuál de los dos términos es el real, si el virus está presente pero está indetectable y no progresa la enfermedad ni tampoco infecta, o verdaderamente el virus ya no se encuentra porque no lo encontramos. Y a propósito, lamentamos hace unos meses atrás la muerte del primer paciente que se curó, el famoso paciente de Berlín, Timothy Brown, que murió no por el VIH, nunca se le encontró en más de 13 años después de las cirugías que tuvo, o las técnicas del trasplante que tuvo, pero murió, sucumbió nuevamente a causa de que el tumor volvió a salir nuevamente y fue el falleció de otras complicaciones, pero fue la prueba, digamos el proof of concept, de que realmente sí hay manera y podemos buscar cómo erradicar el virus de todos los nichos o reservorios en el cuerpo. Lo que pasa es que es difícil. Es un tema que aún queda mucho por descubrir y mucho que conversar. Doctor, antes para cerrar, considero oportuno a usted como especialista preguntarle sobre la opinión científica acerca de la información que últimamente se ha difundido y que no está corroborada sobre el COVID-19, en el que incluso llamarían al no uso de las mascarillas. Considero que esto es un tema importante porque la comunidad científica comienza a dar sus reacciones acerca de esto. Mira, a mí me causó muchas sorpresas, por lo menos a nivel local, Puerto Rico, este grupo de médicos y profesionales que han adoptado estas teorías de conspiración o teorías de que el virus no existe o que la vacuna es un riesgo. O sea, yo creo que en cierta medida, en este momento histórico, si tú me dices que eso surge entre marzo y abril de este año, cuando estábamos comenzando la pandemia, por lo menos a nivel local, ¿verdad? Y pues hay mucho desconocimiento, hay mucho temor, pues yo lo pudiese haber entendido en aquel momento, pero nueve meses más tarde, con todo lo que hemos visto en el mundo entero, y estamos viviendo en Puerto Rico, me cuesta trabajo pensar cuál es el fin de este grupo, ¿verdad? De tratar de incitar, de tratar de infundir temor, pánico, dudas, argumentos divisorios, pero sobre todo fundados en evidencias no científicas. Y pues yo los tengo que catalogar de irresponsables. Yo no conozco verdaderamente a ninguno de ellos, ¿verdad? Y uno dice que en la vida tiene uno que respetar las opiniones de todo el mundo. Pero cuando se trata de un problema de salud pública, yo creo que no es momento de sacar ventajería, ni social, ni política, ni cultural, porque ponemos a riesgo la salud pública, ponemos a riesgo muchas personas. Yo invito a muchas de estas personas, que algunos no son médicos, o la gran mayoría no son médicos, que pasen una semanita o dos o tres días con alguno de nosotros en un hospital, pasando visitas en esos wardes, y que no usen mascarillas, porque si no creen en las mascarillas, pues no se van a contagiar, ¿verdad? Pero que vean el dolor humano de tantos pacientes que están solos, que se están muriendo a diario, y lo vemos en la prensa todos los días. Y pues me cuesta trabajo pensar cuál es el fin que tengan estas personas en este momento histórico. Realmente, pues para mí, lo que yo encuentro que es una actitud irresponsable de fomentar este tipo de dudas a nivel de la comunidad. Máximo cuando hace falta que ahora seamos más unidos que nunca, porque sé que hubo dudas entre la comunidad científica y la política, incluyendo agencias reguladoras como el CDC y el FDA, porque se vieron salpicadas de la politiquería típica de un año eleccionario. Pero yo creo que FDA, por ejemplo, me parece a mí que ha retomado las riendas nuevamente, no tiene que ver con el cambio de administración, de que van a ser muy serios en la evaluación de estas vacunas, que por lo menos lo que tenemos preliminantes, que son extremadamente eficaces. Hay que ver cuán efectivas van a ser cuando se empiecen a distribuir y a vacunar la comunidad. Pero el pueblo, yo creo que es importante recalcarle de que busque la información, lea, no presuma o asuma que lo que dijo un grupito es lo que es versus lo otro. Lea, ilústrese y llegue a sus propias conclusiones. Pero hay mucha evidencia científica que prueba lo que mucha gente ha vivido desde fines del año pasado en toda Asia, en toda Europa y ahora en las Américas. Y no permitan que un grupo de personas con algunos argumentos superficiales vacíos y no basados en evidencia científica, trastoquen el sentido de la comunidad sobre y acerca de tratamientos y o posibles vacunas que van a salvar y a prevenir más muertes. Doctor, gracias por concedernos estos minutos, en especial como parte de la programación que tenemos por el Día Mundial y acerca de la consociación sobre el VIH. Gracias por acompañarnos, doctor. Un placer. Pase buenas tardes. Conversamos con el doctor Jorge Santana Bagur, él es infectólogo de reconocida trayectoria, además expresidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico. Será hasta una nueva edición. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.